No puede descartarse que se intensifica un poco más mientras esté en el mar al sur de Cuba, pero eso es sólo, digamos, que una probabilidad, porque en realidad a esa velocidad no adquiere la energía necesaria. Y tenemos los peligros que podemos esperar para nuestro país en las próximas horas. En primer lugar, las lluvias que se tendrán en las próximas horas hacia Ávila, Santispíritu y Sinfuegos. Pero quiero decirles que ha habido lluvias acumuladas de 130 milímetros en el Valle de Cabujerí, en la provincia de Granma, en la propia ciudad cabecera de la provincia, pues tenemos, perdón, en la provincia de Granma, no, provincia de Guantánamo. Y en la propia ciudad cabecera, en la ciudad de Guantánamo, 120. Y les dije Granma porque en Granma hubo una racha de 104 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 80 kilómetros por hora a las 4 de la mañana. Ah, y en Santiago de Cuello, vio también fuerte, en la propia ciudad, 120 milímetros cayeron durante la madrugada. Bueno, este es uno de los factores que pueden ser peligros. Esa lluvia fuerte es intensa en algunas localidades y también en zonas montañosas. Y los vientos con fuerza de tormenta tropical. Es decir, 65 a 80 kilómetros por hora, incluso rachas superiores a 100 kilómetros por hora que pueden ocurrir en la región central del país. Y también peligros esperados en las marejadas, fuertes marejadas en la costa norte de Holguín, de las Tunas, Camagüey, Ciudad Ávila, inundaciones costeras ligeras solamente que se extenderán al resto de la costa norte central durante esta mañana. Inundaciones costeras de ligeras a moderadas ya por la costa sur en las Tunas y Camagüey y se van a extender gradualmente a la costa sur del centro del país durante la mañana. Bueno, estas son las informaciones que tenemos para ustedes en este momento. Recuerden, es una tormenta tropical. Los vientos pueden ser de 70, 80 kilómetros por hora sostenidos, pero las rejas pueden llegar a más de 100 kilómetros por hora. Es un factor peligroso. La lluvia, donde caiga lluvia intensa, puede haber inundaciones repentinas. Y ese es un factor también peligroso. Y, bueno, a veces también puede ser beneficioso si pasa rápido. Y ojalá que pase rápido y dé un poco de lluvia en nuestras presas, por supuesto. Por ejemplo, la presa Sasa está en ese camino. Quizás tome un poco más de agua dentro de su caudal. Bueno, así las cosas. Los dejo hasta la próxima información que será en el noticiero del mediodía de hoy. Tendremos más informaciones para ustedes. Así que, hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!